Yo sé que tienes una mamá Sin embargo te deseo lo mejor Sin mi no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la hará Como la flor, con tanto amor Me diste tu, ese marichito Me marcho y yo se perdí Pero ay, ay, como me duele Ay, ay, como me duele Si vienes como duele perder tu amor Con tu adiós te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor que pude dar Como la flor, con tanto amor Me diste tu, ese marichito Me marcho y yo se perder Pero ay, ay, como me duele Ay, ay, como me duele Como la flor, con tanto amor Me diste tu, ese marichito Me marcho y yo se perder Pero ay, ay, como me duele Ay, ay, como me duele Ay, ay, como me duele Ay, 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 como me duele Ay, 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 ay